Un tema muy interesante, se trata de lo que son las instalaciones militares secretas alrededor de nuestra isla y para eso me acompaña Andrew Álvarez, quien conoce estos interesantes temas. Seguro que sí. Mira, es interesante porque aunque Puerto Rico es una isla muy pequeña, relativamente, 100 por 35, tenemos un sinnúmero de estas instalaciones en diferentes partes de la isla. De hecho, no se extraña usted que un día usted esté caminando por el campo o por la playa y se encuentre con una instalación, una verja que le dice prohibido el paso, en español e inglés, que le pueda decir que es propiedad federal. De estas cosas tenemos muchísimas en Puerto Rico y no hemos hecho tal vez un catálogo para poderlas describir. Algunas abandonadas que son el residuo de la Guerra Fría, la época en que la Unión Soviética y Estados Unidos estaban en pleno conflicto de Guerra Fría, como el Echelon, que lo encontramos en el barrio Ingenio. Hoy en día lo que hay son veramente piezas de esta instalación. Otras más que encontramos en diferentes fincas en Puerto Rico. ¿Para qué se utilizaban estos radares? Esto que tú ves ahora actualmente es para bajas frecuencias. Aparentemente era parte de un sistema que se estaba utilizando para calibrar el uso de drones en Puerto Rico. Y esto está en plenas fincas en lugares, por ejemplo, donde hay ganado, donde la gente jamás pensaría que estas cosas existen. Esto que ves aquí en Cabo Rojo, en la Pitaya, es un centro que decían que supuestamente era para sistemas de cable TV, pero cuando uno hace la investigación y busca el background de esto, se da cuenta que pertenece a una de las divisiones más secretas de los Estados Unidos. Mapas y reconocimiento o lo que actualmente es la Oficina de Investigación Aeroespacial Norteamericana. Esta otra en Campamento Santiago y dentro del Campamento Santiago pertenece al Navy. La Naval tiene esta área de instalaciones que no se sabe específicamente para qué se utiliza. Esta otra instalación en Isabela es también de la Naval, es del Navy de los Estados Unidos. Y es para comunicación con submarinos en operaciones en la región del Atlántico y del Caribe. Es decir, los boomers, los submarinos nucleares y otros tipos de vehículos también utilizados. O sea, que muchas personas que piensan que la presencia militar estadounidense en Puerto Rico ha mermado luego de que se fueron de Rupert Road, si se fueron de Vieques, pues es todo lo contrario. Todo lo contrario. De hecho, mire, esta es una nueva instalación que está allá cerca de las juntas, donde despegan helicópteros y otros vehículos también, como pueden ser los drones. Y se utiliza también como parte de las actividades del ejército norteamericano en Puerto Rico. O estas otras instalaciones que algunas personas han podido ver de cerca es lo que está en el área de Lajas. Aquí tenemos el aerostato y otras más que hemos podido localizar en toda la isla. Pero, Andrew, ¿por qué en Puerto Rico? Puerto Rico es un punto específico, es un punto muy estratégico que tiene que ver obviamente con la ubicación que tiene nuestro país en nuestro hemisferio. Precisamente es el lugar que tiene más al sur los Estados Unidos. Desde aquí se puede monitorear lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en Venezuela, lo que puede estar pasando en Centroamérica. El otro territorio, pues obviamente es la Florida y está muy distante a esta región. Por ende, para los Estados Unidos esto es básico, es importantísimo mantener esta región. ¿Esto puede representar algún peligro para la ciudadanía? Bueno, directamente no creo que sea peligroso en el sentido de que calguen armas nucleares o haya otro tipo de cosas que pudiesen relacionar un ataque militar contra Puerto Rico. Pero sí es importante señalar que lo que da es la importancia estratégica que tiene Puerto Rico para las operaciones militares y de espionaje en toda nuestra región, en este hemisferio. Claro, desde Puerto Rico también se apoya para la estrategia norteamericana en caso de que tuvieran que necesitar equipo en otras partes del mundo. Bueno, Andrew, sé que tienes muchas actividades, está comenzando un nuevo año. Eso lo puedes decir. Mira, voy a estar precisamente el 31 de enero, voy a estar en Cagua, en Columbia College. Voy a estar en Cagua.